Por suerte el clima ha acompañado y viene bastante bien, los potenciales que, bueno, parecido a lo que obtuvimos en la campaña 16-17, bueno, ojalá alcancemos esos rendimientos de 3.000 kilos por hectárea, pero bueno, falta un poco para concretarlo, vale recordar también que alguna área quedó, al momento de la siembra, quedó corto de plantas y bueno, eso puede tirar un poquito para abajo el rendimiento, pero bueno. Las chauchas acá la veo muy linda. Se ven muy lindos los cultivos, falta un poco para llegar, falta para la trilla, esperemos que se dé todo en condiciones normales, que se pueda trillar, pero bueno, ojalá se den los rendimientos parecidos a los que obtuvimos hace dos años, de estar cerca de los 3.000 kilos por hectárea, porque es lo que se precisa, pero si bien es difícil llegar a esos rendimientos y dudo que lleguemos este año, bueno, la vara tal vez anda por ahí, pero capaz que andamos unos 300, 400 kilos más abajo, ¿no? ¿Y los de segunda? Los de segunda, bueno, con los mismos problemas que primera, un poco amplificados esos problemas, porque obviamente es más difícil sembrar esos cultivos y lograr las poblaciones requeridas para tener buenos potenciales, pero bueno, también los que quedaron con buena cantidad de plantas por metro, por hectárea como sea, vienen con muy buenos potenciales, y te repito de vuelta, ojalá que deje trillar y concretar esos potenciales, ¿no? En total estamos hablando de un área cercana al millón de hectáreas. Sí, estamos al millón de hectáreas, un poquito más, un poquito menos, capaz que este año no sé si llegaremos al millón, porque hubo un área, si bien es chica, que quedó sin sembrar o que quedó con cultivos a medio terminar, porque bueno, las poblaciones no fueron buenas y bueno, esperemos que, te repito, ojalá lleguemos al millón y lleguemos a buenos rendimientos. ¡Gracias!